Tenemos que decir que es una valoración positiva. Los datos de un 7,8 de paro estamos, digamos, entre las mejores o con las menos paro en España. Eso siempre es bueno, siempre tenemos que alegrarnos, pero debemos de hacer un análisis un poquito más profundo, ¿no? Digamos, si lo desagregamos un poco, vemos que la industria es la que está más o menos soportando un poquito estos buenos datos, consecuencia fundamentalmente del esfuerzo que están haciendo las empresas en exportar, en no depender exclusivamente del mercado interno, y eso está haciendo que estén manteniendo unos niveles de producción y de demanda importantes. En el sector servicios es consecuencia de que, bueno, la industria se está manteniendo y entonces hay unos datos de servicios que acompañan y además no olvidemos que estamos hablando del último trimestre donde ha sido el turismo, el verano, el que ha hecho un aporte importante de contratación. Y por último, si analizáramos también el tema de la agricultura, ahí es más preocupante porque los datos son prácticamente de estancamiento, consecuencia de que, bueno, no son buenos los datos de lluvia, no son buenos los datos de la sequía y eso está produciendo una menor cosecha, una menor producción y, por tanto, no ha habido una contratación necesaria de la temporalidad para la contratación en el sector. Esto que, en principio, son datos buenos porque se mantienen en ese 7,8, como hablamos, bueno, hay que contextualizarlo en que, por una parte, como dato muy positivo sería que se está trabajando bien el tema de la incorporación de la mujer y, por tanto, las cifras han crecido mucho la contratación del empleo femenino, eso hay que alegrarse y hay que seguir trabajando el tema porque es un reto importante, pero también tenemos que poner el contexto económico. Los últimos datos del PIB, estamos hablando de que en el último trimestre son del 0,1, prácticamente un estancamiento y eso indica que vienen nubarrones económicos. Eso hace que el empleo vaya con un cierto decalaje temporal y que sea dentro de unos meses donde se vea esa ralentización económica que se traduzca en una menor contratación y en un estancamiento del paro. Vamos a ser prudentes, vamos a alegrarnos de que vamos por el camino correcto, pero no bajemos la guardia, sigamos trabajando porque las circunstancias pueden cambiar.